Música Sentado a la espera de un acardecer Frotando sobre un lago de un cerdo azul En esta realidad, me comienza a hablar de ti Las aves muy temprano cantan tu canción Ese aspecto del camino es un poema de Tu indelible voz que formó mi alrededor Puedo sentirte cerca, empiezan y andoró Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respirar con las estrellas Me hablas y cada día Siento que me muestras tu bondad Música 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 Lanzado del camino, sediento de ti Un desierto cruzado, de infuerzas he quedado Y vengo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque en la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto cruzado Sin fuerzas he quedado Y vengo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque en la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Tengo a ti Suberjebre en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Suberjebre en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Cansado del camino Suberjebre en el río de tu espíritu Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto de ti Del desierto he cruzado Y en el río de tu espíritu En la lucha he cruzado E en la lucha he cruzado Y en el río de tu espíritu Y en el río de tu espíritu En el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumergiré. En el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumergiré. Súbete. 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 ¡Suscríbete! En el momento que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda calma Y desde el ojo en tu poder será Israel Caminar por entre las aves del mar rojo Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe sólo él abre el mar Hermano no tengas temor si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a encontrar el himno de victoria Cada vez que más rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las labas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor y en el nombre del Señor Y hoy quien digas que bios secos pudieron cantar Y allí tú ganas que atravesar Y acá ganas que hacerlo, y allí tú ganas de victoria Y en el nombre del Señor es el himno de victoria Y en el nombre del Señor el himno de victoria Y tú vas a engonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ves, llama siempre a este hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como el traer que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado cantó. 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 Mirada en el ser desde ese día cuando solo me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, no entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Yo supe que me amabas Y lo entendí Yo supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Yo supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Y lo entendí Supe que buscabas más de mí Y lo entendí Yo supe que me amabas Y lo entendí Yo supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui Con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado, salvador Estoy aquí Estoy aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Mi corazón Puede admirar tu hermosura Tú estás aquí 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 Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Tú estás aquí Sé que estás aquí Sé que estás aquí Sé que estás aquí Tú está точки Tú puedes sentir Mi corazón Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú tienes que sentirauto Mi corazón puede admirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu gran amor. Mi corazón puede sentir tu gran amor. Mi corazón puede sentir tu gran amor. Quiero hacer misericordia encontrando su amistad. Mi corazón puede sentir tu gran amor. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. por ver el video. Gracias. y 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 se haré la gloria se haré ya me 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 la fuente de todo poder el agua que sacia mi ser tu inagotable amor tu amor nunca podré imaginar el ancho y la profundidad tu inagotable amor no no ah oh 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 Te veo en los momentos Te veo en la noche Cuando en la vida se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la sonrisa y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mar guiándome Siempre estás tú Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Te veo en el desierto y la aflicción Te veo en el valle Veo tu mano tapando el sol Cubriéndome Te veo en cada paso que yo doy Te veo en mis planes Veo tu mano guiándome Siempre eres fiel Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu abrazo, tu expresión Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres Dios Siempre eres fiel En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Tú y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Tú y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria Oh Dios siempre con poder Eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey 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 No quiero separarte un día, solamente, que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como copas, quiero que no me alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis bendizamientos. Que tu presencia y tu poder se adunda alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo, no quiero darte solo parte de mis ángeles. Te quiero todo de mi tiempo y de mi espacio. Ese es tu universo. No quiero ser mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí, quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder se adunda alimento. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en la mañana y la luz en la mañana. Oh Jesús, es mi deseo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.